Continuamos con el curso de Python. En esta ocasión vamos a ver dentro de nuestro Windows cómo podemos llegar a realizar el proceso de configuración del entorno que nosotros estamos manejando para poder ir creando diferentes entornos para los diferentes proyectos que nosotros estamos haciendo. Si recordáis la última vez lo que estuvimos haciendo fue creando un proyecto inicialmente con el proyecto base de Konda y a partir de aquí vamos a intentar realizar la configuración de un nuevo entorno con todo lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a pasar directamente al IDE. Entonces como veis aquí en el apartado de la izquierda en el menú principal vamos a ir al apartado donde pones settings o configuraciones. Aquí donde tenéis que ir es donde irías a la configuración de tu proyecto. Veis el proyecto de la mundo Python interpreter y veis que aquí en la parte de la derecha os va a salir el intérprete que vosotros vais a manejar a partir de aquí. Esto sería como el listado completo de todos los intérpretes que tenemos configurados. En este caso como solamente tenemos la configuración del mini Konda base no tenemos otro pero podemos añadir si os dais cuenta un intérprete nuevo. Vamos a decir aquí un intérprete de tipo local y veis que aquí nos aparece en la parte de la izquierda lo que serían los diferentes gestores de entorno. Veis que tenemos el intérprete de sistema que en este caso sería el de Konda que nosotros tenemos configurado y os dais cuenta que aquí tenemos el entorno de Konda. ¿Cuál es la ventaja? Pues que nosotros podemos pulsar el botoncito este que estáis viendo aquí de crear un nuevo entorno. ¿Cuál es la ventaja? Pues que podemos llegar a seleccionar el nombre del entorno que nosotros queremos crear y a partir de aquí elegir la versión en concreto que nosotros queremos lanzar en este caso. Entonces ponemos el nombre, nuevamente suelo colocar el nombre del proyecto que yo estoy gestionando y a partir de aquí veis que puedo elegir la versión de Python que quiero llegar a utilizar. En este caso voy a elegir la versión 3.11 sin más y voy a pulsar el botón de OK. Esto que significa que se debería de poder crear un entorno Python nuevo que en este caso estaría utilizando la versión 3.11 y en este caso estaríamos utilizando el nombre Hola Mundo, el mismo nombre del proyecto. Selecciono el OK. Veis que aquí lo que estaría haciendo sería intentando descargarse lo que sería el entorno base para su funcionamiento y veis que en cuanto termine de realizar este proceso debería actualizar esta pantalla para verificarnos que estaría utilizando ese intérprete de Python concreto para poder configurarlo dentro del proyecto. No debería de tardar mucho. Bueno, veis que aquí ya lo tendríamos más o menos hecho y veis que aquí en el desplegable ya nos deberían de aparecer los dos entornos. El entorno base que nosotros tenemos configurado y el entorno del Hola Mundo que nosotros hemos configurado inicialmente para nuestro proyecto. ¿Qué es lo que pasa a partir de aquí? Pues que podríamos llegar a tener necesidades de poder realizar el proceso de instalación y configuración de algún tipo de biblioteca directamente para nuestro proyecto. Voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de Numpy. Imaginaos que tenéis que instalar una dependencia dentro de vuestro proyecto. Pues simplemente vendríais hasta aquí, seleccionarías aquí en el botón de más. Aquí veis que os aparece como un buscador. Buscaríamos el nombre de la biblioteca, por ejemplo, Numpy. Y veis que aquí en la parte de la derecha os aparecerá la descripción. Pues eso, paquete fundamental para la computación de arrays dentro de Python. Podéis especificar una versión concreta que queráis. En este caso va a instalar la versión 2.1.1, que sería la última versión. Y aquí, como veis, puedo pulsar directamente en el botón de Instant Package. ¿Qué debería pasar a partir de aquí? Pues lo que debería hacer sería que va a contactar con Anaconda. Anaconda va a ver el entorno que nosotros tenemos. Va a intentar realizar el proceso de instalación sobre el entorno que nosotros hemos configurado. Y luego ya tirar directamente a partir de aquí para tener la dependencia que nosotros tengamos. Cuando realice el proceso de instalación y de configuración completo. Bueno, veis que aquí me ha dicho que Numpy se ha instalado correctamente. Pulsaré el botón de Close y vemos que efectivamente nos ha instalado Numpy en la última versión, la versión 2.1.1. Y podríamos llegar a hacerlo a partir de aquí sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, si os dais cuenta, es una manera relativamente sencilla de poder realizar el proceso de instalación y de configuración de los diferentes entornos que nosotros tenemos configurados dentro del sistema. Para poder llegar a elegir tanto la versión de Python como nosotros queremos, así como las diferentes versiones de las diferentes bibliotecas que nosotros necesitamos configurar para nuestro proyecto. La recomendación, ya sabéis, es utilizar un fichero llamado requirements.txt, donde ahí van a estar guardadas. Y lo bueno del asunto es que si el proyecto que vosotros tenéis lo abrís y aparece, debería de poder reconoceroslo. Y os va a decir, oye, ¿quieres instalarlo? Y dices que sí y ya tiras para adelante con todo lo necesario. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos veremos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!